bueno muchachos en este punto de su carrera ustedes ya deben manejar al menos estos aspectos de excel así que necesito un libro de excel con tres hojas de cálculo en una de ellas debe haber una lista desplegable en la que me expliquen cómo funciona el filtro de excel en la otra un formato ya sea de una cotización o una factura en la que utilicemos fórmulas básicas como suma resta multiplicación división la fórmula de sumar la fórmula de fecha incluyamos comentarios personalizados y bueno hasta ahí para que lo hagan en media hora y lo envíen a mi correo cancelar materia hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juliana mateus y en esta ocasión vamos a hablar de excel básico esa escena que vieron anteriormente es un caso de la vida real que pasó en mi universidad y sé que es el caso de muchas personas así como hay unos que dominan el excel y realmente hay cosas que les parecen muy sencillas hay otras personas que ni siquiera han tenido su primer encuentro con excel si tú eres uno de ellos te invito a que te quedes en todo el vídeo porque mi propósito es que tú puedas entender la herramienta que puedas terminar siendo amigo de ella como debería ser explicando de qué se trata cómo nos ayuda y fórmulas muy sencillas excel es una herramienta básica para los contadores es sinónimo de ayuda de facilidad de tareas de rapidez de información a tiempo clara fácil por eso hoy estoy aquí para mostrarte que no es tan difícil como parece y puedas sacarle al máximo provecho bien esto es lo primero que vemos al abrir la herramienta de excel por este lado encontramos las opciones básicas que tienen todas las herramientas de office que son el tipo de letra el tamaño aumentar disminuir negrilla poner la cursiva cambiar el color la letrita poner al centro a un lado arriba abajo pero también nos incluyen nuevas funciones que son sólo para excel como por ejemplo estas de aquí que son para dar formato a los números la moneda y las fechas entre otras como les decía igual que las otras herramientas podemos insertar gráficos e ilustraciones imágenes iconos tablas podemos cambiar el diseño de la página la orientación el tamaño la impresión pero bueno ya para entrar en materia les voy a hablar de las columnas que son estas llamadas con las letras del abecedario tenemos a veces de estas que están aquí se llaman filas y siempre las vamos a encontrar con números entonces las columnas con letras las filas con números esto que vemos aquí cada una de estas son celdas las celdas son cuadritos en los que podemos escribir hacer fórmulas sumar restar colorear son como renglones en word resulta que cada una de estas celdas tiene un nombre por ejemplo esta que coloreamos de amarillo es la c5 la encontramos aquí porque porque está en la columna se la columna y en la fila 5 es el punto de intersección como agregamos o quitamos una celda o una fila nos paramos en alguna columna le damos clic derecho insertar y él automáticamente nos va a poner una celda atrás igual en las filas para más rapidez si lo quieren hacer con el teclado simplemente nos paramos aquí damos control más y él nos va a hacer la misma función igual acá control más o control menos y nos va a quitar una columna o una fila con esta flechita que tenemos acá seleccionamos todas las columnas entonces por ejemplo si yo tuviera aquí 1 2 3 4 y las quiero poner en negrilla para no ponerme a una por una simplemente hago esto y le pongo negrilla aquí ya que mencioné esto excel tiene algo muy importante él toma las secuencias lógicas entonces aquí vamos de 1 a 4 si corremos hacia allá él nos va a seguir los números 5 6 7 8 9 10 mínimo debemos ponerle dos o tres datos entonces vamos a hacerlo hacia abajo es lo mismo si bien si es de dos en dos entonces vamos a poner 2 4 y 6 nos paramos encima de esa secuencia con este cuadrito verde lo arrastramos y él nos va a poner 8 10 12 14 va a seguir la secuencia igual funciona con los meses podemos ver que funciona igual si nos paramos por ejemplo aquí nos va a decir cuál es la forma rápida de poner negrilla una celda entonces si yo selecciono este rango me paro aquí esto me dice que para ponerlo cursivo es con control cap entonces yo solo hago control acá y él de una vez me lo pone cursivo si separan en cualquiera de las herramientas les va a decir para qué sirve y una pequeña explicación de cómo funciona ahora excel literalmente es un libro como su nombre lo indica apenas lo abrimos en el que podemos agregar o quitar hojas las hojas las encontramos aquí estas hojitas se pueden editar de todas las formas es decir si le damos doble clic aquí le podemos cambiar el nombre entonces vamos a decir que esta es la inicial si le damos clic derecho tenemos todas estas opciones que es insertar nos dice una hoja de cálculo un gráfico entonces queremos otra hoja aquí no la va a agregar igual le podemos cambiar el nombre una forma más fácil de agregar hojas es aquí simplemente le damos clic ahí y nos va a crear la cantidad de hojas que queramos que más podemos hacer clic derecho mover o copiar si tenemos una hoja y queremos crear una igualita seleccionamos la hojita que vamos a copiar aquí nos muestra todas las que tenemos tenemos a s de a que es esta hoja 2 y la inicial vamos a copiar la inicial entonces le damos crear copia aceptar y él nos va a crear una igualita que más podemos hacer proteger la hoja aquí es cuando nuestra información es muy confidencial no queremos que nadie la vea o la toque entonces le ponemos una contraseña aquí podemos cambiar el color de la pestaña entonces le ponemos verde y aquí aparece ver texto aquí la podemos ocultar como la volvemos a traer al documento simplemente le damos mostrar nos va a llevar a una ventanita emergente donde nos dice que está oculta esta fue la que ocultamos ahorita entonces la volvemos a mostrar vamos a hablar del texto rápidamente pongamos aquí explicación de excel básico para principiantes lo que yo hago cuando pongo un título alguna tablita o algo así es combinar y centrar me parece que es más bonito es más fácil de editar y yo le aumentó el tamaño a mi letra va a quedar así que más puedo hacer bajarlo combinarles entrar hacia abajo y le voy a ajustar texto el de una vez se va a acomodar el espacio que tiene aquí lo puedo poner en el centro para que se vea mejor si no le voy a ajustar texto como algo para que esto baje si me paro aquí y le doy enter me va a sacar de la celda para poder dar enter tienen que pararse en la palabra oprimen alt y enter a la vez y así la pueden bajar sin que lo saque de la celda ahora volviendo al inicio si queremos que este texto vaya en forma vertical simplemente combinamos hacia abajo y en esta flechita le vamos a dar el ángulo queremos que vaya vertical entonces él va a poner las letras hacia queremos que esté en ángulo descendiente si nos paramos aquí y le damos en formato de celda alineación aquí podemos mover las letras en la orientación que queramos ahora si hablemos de números que es lo que más nos importa en excel para los números tenemos unos formatos si vamos a hablar de pesos ponemos mil pesos por ejemplo por aquí nosotros le vamos a decir que es un número y él ya le va a poner decimales aquí quitamos decimales aquí ponemos decimales ahora si queremos que aparezca con el signo pesos o la moneda de su país simplemente nos vamos aquí donde dice más formatos de número aquí parametrizamos o le decimos a cada uno de los formatos que queremos que nos muestre entonces en cuanto a moneda queremos que nos muestre la moneda de español colombiana que es el signo pesos le damos a aceptar y nos va a aparecer el signo pesos por acá encontramos una herramienta que es de ordenar de a la zeta o de zeta la cuando tenemos una lista bastante larga de nombres por ejemplo y queremos organizarlo simplemente la seleccionamos y la tuviésemos acá le damos ordenar de a la zeta de esta y el de una vez nos va a ordenar los nombres que empiecen con a b c d y así sucesivamente ahora vamos a sacar las hojas que yo tengo ocultas empezamos por esta de fórmulas y aquí encontramos una cotización pequeñita básica para que entendamos un poquito las fórmulas iniciales por aquí les de un comentario y dice que este color nos indicará una tarea por hacer les interesa practicar esto que yo voy a hacer ustedes mismos en su computador les voy a dejar en la cajita de descripciones este formato para que ustedes hagan las tareas que voy a hacer aquí para agregar un comentario como éste simplemente tomamos la celda le damos clic derecho aquí donde dice insertar comentario desde si se fijan el formato es diferente al que yo tengo porque yo lo personalicé como lo personal y le vuelvo a dar clic derecho formato del comentario y aquí me va a llevar a una ventana emergente en la puedo modificar la letra en la que va a salir el comentario el tamaño la alineación como veíamos anteriormente el color de la línea si le ponemos por ejemplo verde y una transparencia es decir que sea más oscurito más clarito aceptar y de una vez en el local para eliminarlo simplemente le damos eliminar comentar aquí tengo esta información con celda combinada si no la tuviera se vería de esta forma en un próximo vídeo pues porque este es el inicial es el básico les voy a explicar cómo traer desde otra hojita de excel una lista que nos va a decir ya los clientes que tenemos entonces si yo selecciono contados por ejemplo él me va a llenar ya los datos que tenemos de contados para no digitarlo todas las veces porque se supone que excel nos facilita los procesos y tiene cantidad de herramientas funciones y demás para hacer entonces muy pendientes de los próximos vídeos aquí encontramos el colorcito que nos indica que hay que hacer una tarea cuál es la tarea poner la fecha las fórmulas de excel inician con un más o el signo de igual no me gusta usar el más me parece más práctico lo que vamos a escribir es hoy así simplemente le damos doble clic a la que aparece aquí y cerramos el paréntesis esto va a hacer que excel ponga la fecha del día en el que estamos haciendo el formato ahora tenemos todo este campo con tarea que tenemos aquí un producto cantidad valor unitario esta cantidad si la tuviésemos así por ejemplo le damos doble clic aquí en el bordecito de la columna y él se va a ajustar al tamaño adecuado como para no desperdiciar espacio aquí es donde ustedes van a jugar y decir yo lo quiero un número con decimales y decimales con el signo pesos como ustedes lo quieran la tarea es hallar el valor total como hacemos es excel es una calculadora entonces como lo hallaríamos normalmente tomamos el valor unitario por la cantidad verdad igual lo vamos a hacer aquí ponemos el más porque siempre se inicia con más nos vamos a donde está la cantidad a la celda donde está la cantidad que es 4 y lo vamos a multiplicar por el valor le damos enter él automáticamente hace la fórmula ahora podemos hacerlo manual y decir bueno otra vez hacemos esto por esto pero cuando son tablas extensas pues no podemos hacer eso manual porque nos va a quitar mucho tiempo así que lo que hacemos es seleccionar estas dos que ya tienen la fórmula y la arrastramos hasta donde va a ir o simplemente le damos doble clic aquí y él nos va a arrastrar esa fórmula hasta donde tenemos datos aquí no la necesitamos para el subtotal de la cotización lo podemos hacer manual tomar cada uno de los valores como haríamos en una calculadora y nos va a dar la suma pero como les decía excel nos facilita la vida y tenemos por aquí esta herramienta bellísima que es auto suma y ella de una vez nos va a seleccionar los datos que queremos sumar en el caso de que no quisiéramos que sumar a este de arriba entonces el borde lo podemos modificar y decir no sume sólo esto o sume sólo deseamos enter y de nuevo nos va a dar la suma si queremos tener un dato rápido sin hacer una fórmula cuando nosotros seleccionamos un rango por aquí abajito excel nos hace una suma si seleccionamos todo esto nos dice que vale 3700 seleccionamos esto nos dice que la suma de esos 21 que hay cinco recuentos es decir 1 2 3 4 5 filas ahora el descuento más los 18 mil 600 que no los vamos a escribir pues lo podríamos hacer pero vuelvo y lo digo excel es para facilitarnos no para demorarnos más seleccionamos la celda donde está el 18 mil 600 por el descuento que dice ahí del 5% son 930 pesos además que enlazar las fórmulas es decir está están lanzando todas estas estas están lanzando esta y esta ahora vamos a sacar el total que sería el subtotal menos el descuento ahí enlazamos todas las fórmulas entonces si yo modifico algo aquí por ejemplo ya no son cuatro lápices sino dos excel de una vez me va a cambiar todos los valores sí porque las fórmulas ya están puestas y él es muy inteligente y fórmula con lo nuevo que yo le listo la tarea ya está terminando esto quiero mostrarles la segunda parte que es esta lista que tengo aquí realmente no es nada comparado con las listas que se manejan en las empresas la información que se maneja es mucho más extensa pero esta es ideal para lo que les quiero mostrar que tenemos nombre apellido profesión y estado civil a veces nos piden queremos saber cuántas son las personas que están solteras o casadas o algo específico sobre esta tabla entonces la forma fácil y básica de hacerlo es seleccionar la tablita que lo podemos hacer con el clic simplemente nos paramos en la inicial y lo bajamos hasta el final o si queremos usar los comandos con la tecla que van a ver en pantalla y las flechitas simplemente nos movemos después de que le cojan la práctica a los comandos que hace mucho más fácil usar el teclado que mover la mano hasta el mouse pero ahora teniendo seleccionada la tablita nos vamos por aquí donde dice ordenar y filtrar donde dice filtro nos van a aparecer estas flechitas que indican la información que está en las filas de ahí para abajo queremos saber las personas que están solteras simplemente quitamos el chulito y ponemos soltera les va a decir de esta tablita quienes están solteros otra cosa que pasa es que tenemos una tabla ya armada con toda nuestra información y es demasiado larga y nos dicen es que no era soltero es soltero y soltera como vemos aquí entonces para no ponernos de escribir a cada uno soltero y soltera porque nos quitaría mucho tiempo en el caso de que esto fuera larguísimo que debemos decir acá buscar o reemplazar cualquiera de las dos en buscar si ponemos por ejemplo casado él va a buscar todas las veces que está casado bien le damos siguiente él pasa al otro al otro y alto pero ahorita lo que queremos hacer es cambiar esos soltero por soltero y soltera entonces le vamos a decir búsqueme lo que diga soltero y reemplaz de melo con soltero y soltero solo eso le damos reemplazar todos y él dice que hemos hecho nueve reemplazos y ven donde decía soltero se le agregó el entonces ya para terminar les quiero explicar algo voy a copiar esto nos vamos a archivo a imprimir o con el comando control p nos envía de una vez a lo mismo aquí podemos decir imprimir hojas activas imprimir todo el libro imprimir selección sólo queremos imprimir esto lo vamos a seleccionar con control c en imprimir o con control p le decimos imprimir sólo la selección se van a quitar las otras dos y sólo va a imprimir me lo que yo quiero que imprima aquí en la función guardar como le vamos a dar examinar en esta flechita acá la podemos cambiar el formato que queramos si queremos que se guarden pdf lo vamos a dar aquí guardar y el de una vez nos va a abrir el pdf se me olvidó mencionarles que a mí me gusta trabajar sin las líneas normalmente en excel vemos esto pero si se fijan acá ya no hay líneas está en blanco la verdad me parece más estético y como le quito las líneas simplemente nos vamos a vista y aquí donde dice líneas de cuádrícula se las quitamos y bien así termina el vídeo del día de hoy de verdad espero que la información haya sido útil no olviden que si tienen alguna duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios yo estoy muy atenta a leerlos y a responderles por otro lado en este canal pueden encontrar vídeos de explicaciones de ejercicios básicos que vemos en la universidad o cultura general para todo tipo de personas que quieran saber un poquito más cómo funciona la contabilidad así que si no te quieres perder ninguno de nuestros vídeos te invito a que te suscribas en el botón rojo de abajo y actives la campanita de notificaciones porque así youtube te avisa cada vez que subamos un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto